Al principio está Tengo muchísimos sueños Se me caen los ojos, te lo juro Es la fía A mí me gusta más como la tocabas tú No por nada Y ahora tocala como tú la tocabas Y ahora como resuelvo esto Y lo corta de sopetón No, cortalo Hazlo bien y pega el parón No tienes que resolver nada Lo dejas ahí I love you down I love you down I love you down Haz el I love you down I love you down Pero antes no lo dejes No Mira, dice Hay una pausa Bueno, sí, como tú sí Tú sabes Pero Ah, I'm easy dumb No, I'm easy Because you're already dumb You're already dumb I'm easy dumb I love you dumb Easy dumb Ah, easy, I'm easy dumb Y cuando te lo he hecho no te has dado cuenta de lo que he hecho I'm easy dumb I love you dumb Apóyame, tía, no ya Es que estoy muy cansada Es que, mira, dame Tengo mucho sueño Dame, mira Mira lo que hago No me doy porque tengo mucho sueño I love you dumb Claro, y es lo que he hecho yo Claro, trae para acá Pam, 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 pam I'm easy dumb I love you dumb Venga ya, hombre, hazlo I'm easy dumb I love you dumb Sí, ¿verdad? No me gusta Sí, verdad, pues no me gusta una mierda No te gusta? I love you dumb Hazlo que te salga del coño Me voy de aquí No, pero no te enfades conmigo Pareces un niño pequeño No, pero no me enfado No te enfades conmigo Todos los días he empadado Aprende a vivir Aprende a vivir Sonríe un poco más Eres un pesado Ah, vale Todo el día he empadado ¿Cómo estás? Hazme una canción No Déjame que voy a acabar la canción Voy a ver si la acabo Vale Te quiero mucho Aunque te suene A lo de siempre ¿Sabes qué canción es? No Es una canción que dice Eso Te quiero mucho Aunque te suene A lo de siempre Vale Me voy Sabes que te pones súper guapo Cuando te pones bizco De hecho Estás más guapo Que cuando pones otras caras Sí, te lo juro No sé por qué ¿Te pasa algo? ¿Que me pasa algo? No sé En la cara Se te pasa algo No sé Dame un abracete Oh Ah, qué abrazo más bonito Me encanta Sí Sí, vaya Tienes una piel súper bonita De verdad Te lo juro No Pero es muy Es muy pensable Te lo juro Bueno, adiós Adiós Más alto tiene Yeah Yeah I love you, Dan I love you, Dan When I leave you, darling